Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos Nueve Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde estaremos hablando de lo que pasará en el Señor de los Cielos Diez Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones Nos dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido En el corazón de su imperio Ismael Casillas se encuentra en una encrucijada Después de años de dominar el narcotráfico y consolidar su poder Su reinado comienza a tambalearse bajo el peso de traiciones y conspiraciones La temporada ha visto como Ismael se enfrenta a viejos rivales y nuevos enemigos Pero nunca ha imaginado que la traición podría venir de dentro de su propio círculo Es una noche de tormenta en su lujosa villa en Sinaloa Los rayos iluminan el cielo mientras la lluvia golpea con fuerza las ventanas Ismael se encuentra en su despacho revisando documentos cruciales y planes de expansión Su confianza en su equipo es inquebrantable Pero una serie de eventos recientes le han hecho sospecha que algo no está bien La conversación con sus hombres de confianza ha sido tensa Su instinto le dice que la lealtad de algunos se está demolonando Entre sus subordinados el más cercano a él es Ernesto Un hombre a quien Ismael le ha confiado durante años Sin embargo la cámara deja claro que Ernesto ha estado en contacto con el principal rival de Ismael Buscando un acuerdo para traicionar a su jefe a cambio de su propia seguridad Un lugar en la nueva estructura de poder Mientras la lluvia sigue cayendo Ernesto solicita una reunión privada con Ismael El narcotraficante accede esperando aclarar la tensión creciente Ernesto llega a la oficina de Ismael con una expresión nerviosa Pero mantiene su fachada de calma Pues Ernesto se aproxima y baja la voz Revelando su traición con un susurro tembloroso Y le dice que ha hecho un trato con los enemigos de Ismael Que un grupo armado está en camino para terminar con él A lo que Ismael se quede escuchando con furia lo que este le está diciendo Pues de repente se oye un estruendo de disparos desde el pasillo Ismael que ya había tomado precauciones Saca su arma y se prepara para el enfrentamiento La cámara muestra el caos que se desata afuera Mientras los atacantes irrumpen en la villa La batalla alcanza sus climas Cuando uno de los atacantes se acerca a Ismael con una pistola Con una última mirada desafiante Ismael hace su último esfuerzo Eliminando a alguno de los enemigos Antes de que el atacante le dispare De esta manera Ismael cae el abatido Hasta aquí nuestro video del día de hoy No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones Dejar tus like y tus comentarios Para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones